Buenas noches, compañeros, compañeras. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Disculpen que no he pagado la energía. Tengo problemas ahí con esa posición de buscar. Ahí puede ser la luz natural. ¿Verdad que sí? Sí, se ve bonito. Las estrellas, la luz. Tiene ganas con eso. Ando buscando una posición más o menos, pero ahí vamos. ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? Por aquí con ganas de aprender. Eso está bueno. En nuestro equipo de venta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó, Julito? El suave, don Humberto. ¿Usted qué tal? Pues por acá, hombre. Ahí queriendo pagar la energía, pero tengo problemas con un poco. Ay, eh. Lo importante es que medio me ven por ahí. Cabal, cabal. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Señorita Padilla, bienvenida. Señorita Maya, ¿eh? Sí, más o menos va. Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muñequita preciosa. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? ¿Qué tal de inicio de semana? Excelente y mala a la vez. Excelente. Ya se ha ido bien. ¿Por qué malo? Porque no puedo ver la película. Ay, no. Oh, y ese es el examen de hoy. De eso depende la nota. Más que hoy es el examen. Sí. De eso depende la nota de todo el módulo. Ah, pues la regué. ¿Verdad? Ni yo estaba preparada. Porque me salía a comprarla y nunca la pude. No, ni yo estaba preparada para el examen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mayeli. 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 Mayeli, ok. Mayeli. Mayeli. Bien. Iniciamos en un minuto. Esperamos a ver si se conectan los demás. Está bien. Vamos a ver. Qué malo, don Humberto. Como ya llegaste a la meta, bien fresco. Estaba para bandido. Todavía falta. Voy a pasen ahí la fórmula. Bien. Sí. Bien. Arrancamos, si gustan. Buenas noches. Ya para arrancar. Levántenme la mano. ¿Quiénes vieron la película, por favor? ¿Cómo hiciste, Chove? Ay, yo en YouTube la vivía un poco. Solo vi una, unas, este, ¿cómo le llamo? No todas, pero vi un poco por ahí. Una escena. Pero sí, es chiva la película, está bonita. Yo ya la había visto, pero no le puse importancia. No, hombre. ¿Verónica nos escucha? Verónica dice que tiene problemas con audio. ¿Verdad? Sí. Quítanme. ¿Quiénes que haces mi pieza, lo quiero que le voy a dejar de su lado. ¿O qué? Porque los niños me hiciste la primera decisión. Yo refiero que no me ha levantado. Eso quiero. ok bien lo bueno es que ninguno me vino a levantar la mano ¿verdad? hoy si dicen porque obviamente creo que lo dije en la primera clase es imposible que me puedan levantar la mano pueden levantar su mano ya sea virtual o física, pero ninguno me podría venir a levantar la mano porque estamos un poquito lejos, pero bien arrancamos entonces, fíjense que esa película es interesante, dejemos a un lado toda la trama ¿verdad? sino que nos vamos a ir puntual a fragmentos de la película el primer fragmento que quiero hablar es ¿qué opinan ustedes del condicionamiento humano? ¿se puede el condicionamiento? me imagino es como adaptarse sí va en esa línea de adaptarse ajá de acomodarse a todo lo que sucede en nuestros entornos y ver cómo nosotros lo podemos resolver resolver ajá en nuestra en todos los problemas que suceden en nuestro trabajo en nuestra en nuestro hogar en todo nuestro entorno exacto alguien que nos quiera comentar algo de la película para así irle dando orientación ¿quién la vio completa? licenciada en mi caso no veo no veo televisión absolutamente la anduve buscando cabal como dicen los compañeros en YouTube e intenté verla y solo vi como un resumen donde se trata de bueno Will Smith ahí es un estafador ¿verdad? efectivamente ajá entonces y se encuentra con una chica que de igual manera pues anda en los mismos business que él aprende el oficio exacto entonces está súper interesante la cual yo me comprometo a verla porque realmente tuve un fin de semana súper ocupadísimo sé que no es excusa pero este generalmente no veo nada 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 de televisión yo nada ni noticias quizás porque tengo me mantengo muy ocupado pero prometo verla porque sí me pareció muy interesante excelente gracias bien le voy a hacer un spoiler de la película pero por efecto de todo lo que vamos a hablar hoy fíjense que efectivamente Will Smith es un estafador en este punto obvio encuentra a esta chica y empiezan entre los dos y todo lo principal es cómo van condicionando a las personas específicamente hacen una apuesta millonaria y es la trama de todo es una apuesta millonaria donde empiezan apostando con un dólar te apuesto un dólar a que sucede esto y estaba el que querían que apostara atrás de ellos y como era un apostador compulsivo el que estaba atrás de ellos y eso ya lo sabían y empiezan y él dice ¿puedo participar? sí participa te apuesto tanto a que sucede esto te apuesto tanto y poco a poco fueron subiendo la apuesta después llega un momento donde le dice Will Smith selecciona a cualquier persona que veas y ella va a adivinar quién es viene y había un personaje que bambudo cabello estilo afro y tenía el número cincuenta y cinco al tener el número cincuenta y cinco obviamente ella también había sido condicionada porque ella también había estado cerca de todo el proceso y ella elige este personaje al cincuenta y cinco viene bueno él perdón elige el personaje cincuenta y cinco viene ella y lo adivina y le dice ella a él a Will Smith cómo es que sabías que iba a adivinar y le empieza a decir nosotros condicionamos la subconsciente de él para que en el prendedor del botones viene el número cincuenta y cinco estaba en la habitación cincuenta y cinco estaba en el cincuenta y cinco y en todo lo fueron condicionando para que lo que se conoce como la subconsciente actuara sobre la consciente es decir que él recordara imágenes y estas imágenes provocaron que su consciente tomara una decisión con base a lo que él ya había visto y ella pues obviamente fue condicionada similar porque traigo esta película a colación en la medida que hay un bombardeo de publicidad es más fácil vender un producto pero si el producto es nuevo no hemos escuchado de él nunca es bien difícil venderlo pongo un ejemplo acabo de ver un vinil para piso y el vinil de piso es con adhesivo y todo lo demás en nuestro medio no es usual le digo a alguien conviene que haga el cambio a este el piso que lo ponga con este vinil y me dijo no ese vinil no ha de servir pero en Estados Unidos es el que se utiliza para los pisos pero acá porque decimos que no sirve y allá si sirve el calor allá hace igual calor peor calor que acá el frío el frío de allá es peor que el de acá o sea los elementos climáticos allá es diferente que el nuestro y funciona pero como no lo conocemos no se ha publicitado a tal grado que sufra un gran impacto decimos no es bueno prueba de ello mencióneme por favor cinco marcas de pasta dental cinco colgate close up por el por el por el por el no recuerdo otra falta una sí ayúdenos los demás no creo haber visto o no recuerdo acabo de hacerles esta pregunta y esta prueba por lo siguiente me atrevería a decir que el noventa por ciento de los que estamos acá la primera que se nos vino a la mente fue colgate colgate sí se imagina entonces el posicionamiento que tiene esta marca en nosotros está tan posicionada que los que somos jóvenes recordamos que llegaba el doctor Muelitas a nuestras escuelas los que tuvimos la dicha de estudiar en escuela los que estudiaron en colegio pues ni nos pregunten verdad los que tuvimos la dicha de estudiar en escuelas llegaba el doctor Muelitas y el doctor Muelitas nos regalaba el kit de limpieza que hizo colgate posicionarse en la mente del consumidor y llegábamos todos los niños mamá mamá me regalaron esto ya por naturaleza compraban colgate y adicional con eso se siguió comprando si es buena mala tres puntos y aparte no nos metamos en eso sino que estoy hablando posicionamiento en nuestra mente a tal grado que la vemos en la calle y decimos denme una pasta y es colgate vamos al mercado y está presente bueno si yo le digo mire este necesito una oral b a donde encuentro la oral b a donde encuentro la crez no la encuentro tan así a flor de piel verdad sino que es un poquito más adolfo ok entonces todo esto hola hola no le escucho licenciado no sé si hola hola perdón por un momento no le escuchaba ok bien entonces la oral b se puede encontrar solo en el sub gracias adolfo si o sea no se encuentra así tan tan rápido pero si la encontramos en lugares seleccionados lo mismo sucede esto es posicionamiento de marca ahora viene la pregunta obligada que producto vendemos nosotros más rápido el hierro hierro gracias julio hierro porque para hacer una construcción necesitamos hierro cemento arena alambre de amar mande alambre de amarre alambre de amarre o sea son elementos que están ahí que se están vendiendo de manera constante y se han logrado posicionar pero hay productos que no logran ese posicionamiento tan fuerte como lo hace esta pasta por ejemplo de ahí viene el enfoque de la película de lo que estoy diciéndoles ¿por qué? porque en la medida que usted y yo vamos posicionando la marca o se va posicionando la marca a través de redes sociales permite que sea más fácil la venta de un producto o un elemento que nosotros estemos promocionando en ese instante basado en esto viene algo que se conoce como prospectar en eventos de networking esto ha sido debo ser honesto con ello de ha sido muy cuestionado si es bueno o no es bueno el networking el networking es bastante bueno es bastante rentable y es recomendado para todas las empresas porque lo expreso de esta manera el networking es también conocido como las empresas multinivel obviamente dentro de las empresas multinivel lo positivo de ellos es que ellos tienen una alianza hola hola conectar funcionó hola 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 ok otra vez tenemos problemas las lluvias hacen estragos en mi pueblo ya vi llueve y acá en este pueblo que vivo ya ya no funcionan las cosas las disculpas del caso entonces me había quedado en el multinivel el multinivel es bueno ¿por qué? porque logra hacer una conexión y a través de las historias de éxito obtengo mejores conexiones y obtengo mayor venta del producto por eso la mayoría de empresas hoy por hoy utiliza los famosos testimonios por ejemplo el alambre de amarre que vende su mensa es el de mejor calidad ¿quién lo dice? el ingeniero los tres pollitos este ingeniero está recomendando el alambre de amarre que vende su mensa si usted dice pero Miguel tanto así tanto así a tal grado que lo hablé creo con ustedes que hoy si un tiktoker lo dice si un youtuber lo dice hay que creerle porque lo está diciendo tiene hay que ir a probarlo y salir de la duda ¿cómo? hay que ir a probarlo y salir de la duda a ver si es cierto o es falso pero es ahí donde obvio hay autoridad para decirlo autoridad correcta o incorrecta cuando digo autoridad me refiero se le reconoce en el punto del liderazgo y se dice no lo está diciendo fulano y él conoce del tema entonces de igual manera el networking permite eso una conexión donde se está dando a través de los testimonios y de las recomendaciones esto también nos lleva al otro elemento que es la conectividad ¿se está grabando? no, no hay problema permítanme un segundo quiero hacer algo hola, hola 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 regálenme un minuto ok quédense ustedes en línea yo me voy a salir quédense ustedes en línea regálenme un minuto ok hola 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 Gracias.